La constructora Graña y Montero ha lanzado una agresiva campaña publicitaria con la idea de reposicionarse y mejorar una imagen que la verdad quedó por los suelos luego de las revelaciones de su participación en las corruptelas de Odebrecht. La campaña incluye un comercial de tono dramático en el que se intenta fijar varios mensajes clave, como que la empresa dejará de llamarse Graña y Montero, que los responsables de cometer los delitos del pasado fueron echados y que a pesar de ello los actuales directores y ejecutivos quieren pedirle perdón a la sociedad peruana. El mensaje resulta insólito y ha llamado mucho la atención en una sociedad con una clase empresarial donde predomina la soberbia, cuyos miembros no acostumbran reconocer sus errores y mucho menos a pedir disculpas públicas. Sin embargo, hay una corriente de opinión que señala algo bastante atendible. Cambiar de nombre y pedir perdón no desaparece los errores y los delitos del pasado. Esto quiere decir que de momento el propósito de enmienda de la empresa, que alguna vez se llamó Graña y Montero, es eminentemente declarativo, que serán el tiempo y las decisiones futuras los que demuestren qué tan serio es el compromiso de la constructora con un futuro de transparencia y cumplimiento de la ley. Algunos detalles contribuyen a alimentar las suspicacias en torno a esta campaña de momento cosmética. Que el mensaje llegue recién ahora, tres años después de los hechos de corrupción protagonizados por Odebrecht y Graña y Montero. Que el tono del video no se corresponda con el mensaje de contrición y sea más bien dramático e incluso heroico y que no haya venido acompañado por medidas de fondo que demuestren una verdadera voluntad de cambio. Además del acuerdo de colaboración alcanzado con la Fiscalía y de levantar el proceso ante el CIADI contra el Perú, ambas decisiones muy positivas, un cambio de fondo para esta empresa implicaría, por ejemplo, el lanzamiento de un modelo de compliance sumamente agresivo, con regulaciones internas estrictas y de cumplimiento obligatorio, además de una política de transparencia informativa total. El pedido de perdón de la antigua Graña y Montero no la exime de la deuda que contrajo con la sociedad y sus trabajadores. Los primeros pasos parecen haberse tomado en la dirección acertada, pero todavía le hará falta muchísimo tiempo y esfuerzo para recuperar su crédito ante los peruanos. Muchas gracias.